¿Qué es la obstrucción de vía aérea con objetos extraños? ¿Qué es la obstrucción de vía aérea con objetos extraños? ¿Qué es la obstrucción de vía aérea con objetos extraños? Inmediatamente vamos a proceder a insistirle en que tosa o que grite y si no logramos ese objetivo lo vamos a colocar en esta posición. Bueno, boca abajo, abrimos su vía respiratoria, desplazamos el maxilar hacia arriba y con golpes en su espalda en la parte superior, con golpes, vamos a ir con distinta intensidad hasta lograr que el objeto sea expulsado por la vía respiratoria. En los adultos, ¿qué tenemos que hacer? Lo colocamos de espalda a nuestro cuerpo, con las manos vamos a hacer presión en el esternón y vamos a... El objetivo de esto es sacar el aire que está en nuestros pulmones y que salga por la vía respiratoria. Entonces vamos a hacer presión hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Fuerte tiene que ser esto. El objetivo es sacar todo el aire que tenemos en los pulmones. Si nosotros hacemos estas maniobras, que son las maniobras de Heimlich, tenemos casi garantizada la eficiencia de esta técnica. Es muy probable que le podamos sacar el objeto que está obstruyendo la vía respiratoria. Bueno, y lo último que me queda para recordarles e invitarles que en esta segunda parte del año vamos a tener abiertas las inscripciones para lo que son un grupo de clases teóricas prácticas que tenemos para brindar a civiles, a personal de instituciones privadas y públicas, en donde vamos a abordar con muchísima mayor profundidad estos temas y mucho más. Así que bueno, de parte del Cuartel de Bomberos de Luque, muy agradecidos por la visita de ustedes. ¡Gracias!